En la delicia de Maite cocinamos tortilla de patata rellena de jamón y queso Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos pelando las patatas, que podéis utilizar como yo un cuchillo o un pelador de patatas Una vez que la tengamos pelada las vamos a lavar muy bien y las vamos a poner en un bol Y vamos a cortarlo como estáis viendo en cuadraditos Hay quien le echa cebolla a esta tortilla, pero a mí me gusta sin cebolla, solo con patatas Cuando ya la tengamos todas las patatas cortadas, le vamos a poner un poquito de sal y vamos a mezclarlo Freímos las patatas o bien en una freidora como voy a hacer yo o en una sartén con aceite En un bol ponemos los huevos con un poquito de sal y batimos para hacer la tortilla Cuando las patatas están hechas, las añadimos en el bol donde tenemos los huevos Y ahora mezclamos muy pero que muy bien las patatas con los huevos En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a extender ese aceite por toda la sartén para que no se nos pegue la tortilla Ahora vamos a añadir la mitad de la mezcla de las patatas con los huevos Y esta la vamos a extender bien por toda la sartén y lo ponemos a fuego bajo Y ahora vamos a empezar a rellenar nuestra tortilla La primera capa es de las lonchas de queso Vamos poniendo lonchas de queso por toda el fondo de la sartén Tienen que estar bien cubiertas las patatas Yo he utilizado lonchas de queso tradicional, de las de siempre, pero podéis utilizar de otros sabores Ahora le toca el turno a las lonchas de jamón cocido o jamón york Igual que hemos hecho con las lonchas de queso Vamos a poner jamón york o jamón cocido por todo el fondo de las patatas Que cubra esta vez sería el queso Podéis poner cualquier otro tipo de embutido Mortadela, chope, incluso jamón serrano Esto ya lo dejo a vuestro gusto Pero como mejor está es con este jamón cocido jamón york Volvemos a poner ya la última capa del relleno Que vuelve a ser lonchas de queso Tenemos otra vez que cubrir ese jamón cocido Con las lonchas de queso Que estén bien cubiertos El fuego tiene que estar bajito Para que se vaya haciendo la tortilla Y nos vaya fundiendo también el queso a la vez Cuando ya tengamos nuestra tortilla rellena Añadimos la otra mitad de la mezcla de huevo y patatas Que teníamos reservada Extendemos bien para que cubra bien lo que es el jamón Y el queso Y dejamos que se haga a fuego lento Cuando veamos que la tortilla está hecha por una cara Mirad que pinta más buena tiene Lo que tenemos que hacer por supuesto Es darle la vuelta a la tortilla Para que se haga por la otra cara Que lo haremos igual a fuego lento Para que se haga la tortilla Y se nos funda el queso Y aquí tenemos ya la prueba de fuego Vamos a ver cómo queda por dentro Esta riquísima tortilla rellena de jamón y queso El punto de la tortilla se lo tenéis que dar vosotros Ya sea que os gusta más cruda o más hecha Y tachán tachán Mirad que cosa más rica Esto es una maravilla Y tiene un sabor Mmmmm Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta tortilla rellena de jamón y queso Si os ha gustado la receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!